La palabra tiene un valor, dijo, y tenemos nuestros pares en las rotativas porque hay titulares de Diego Ramos que vas a tener que explicar. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esa cosa que decís? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Entendés? ¿Por qué? ¿En qué situación? Vos tenés que parar donde quieras, a ver. Vos pará y a ver qué te toca de todas las notas tuyas. ¡Pare, para! ¡Pare, para ahí! ¡Pare, para ahí, para ahí! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no leo nada. No, no, no. Somos dos señores mayores que lo tienes. He sido un gran metedor de cuernos, pero sí he sido un gran cornudo. Sí, es verdad. ¡Ah, bien! Sí, sí, sí. Fui mucho más cornudo que metedor de cuernos. No, no me... O sea, no me sale tanto. No es que no me sale. Lo he hecho y me salió. Pero me siento mal, no convivo con esa, no me gusta. La mentira. ¡Qué estrés! Ay, no, me parece un estrés la gente que puede estar todo el tiempo. No me gusta, no la paso bien. Estás en pareja re bien, estable. Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto estás ya con Mauro, no? Casi tres años ya. ¿Tres años? Y en pandemia, que valen como seis. Sí, sí. Como un año de perro. Como veinte, vale. Siete años de perro, sí. No, no, no. Es como muy tremendo. Pero no me... Digo, lo he hecho, obviamente, pero siempre la pasé mal. O una de dos. O me sirvió para separarme y decir, no, tengo que hacer otra cosa o estar en otro lado. O para decir, ¿qué estoy haciendo? Tengo que valorar más lo mío, que también es una buena excusa. No, no, lo hice porque te quería valorar. Es por nuestro bien. Es por nuestro bien, lo hice por nuestro bien. No, pero no me sale, no me gusta, la paso después mal. No, 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 no. Y soy fácilmente cuerneable porque no soy muy celoso, soy muy confiado. Está bien, mire tranquilo. No chequeo, no estoy volviéndome loco, porque las veces que lo he hecho de joven, que me volvía loco, chequeaba, miraba, las claves y todo eso, la pasé mucho peor yo que la que era otra persona. Totalmente, desgastar energía. Sí, sí, al cuente. Si lo quieren hacer, lo hacen igual. Sí, igual, igual. Que lo hagan sin que nos enteremos. Por supuesto, por favor. Te lo pido por favor. A ver, vamos con la próxima. A ver, a ver. Próximo titular, a ver. A ver, ya está. A ver, ya está, dijo. Esto es un engaño. No, pero es como la ruleta, tarda un poquito en frenar. Eso pasa cuando uno está... ¿Qué dice Diego? No, no es eso. Me hubiese gustado adoptar. Ah, paternidad, me hubiese gustado adoptar. Gracias, Diego. Me hubiese gustado adoptar. Sí, yo no es que tenga la necesidad, ni nada por esto, porque tengo sobrinos, porque tengo amigos que tienen hijos o hijas. Entonces, sí, sí, me hubiese la típica pregunta. ¿Tendrías un hijo como lo tendrías? Yo no tengo problema. A mí me gustaría adoptar y adoptar un niño o una niña un poco más grande. No tendría problema con eso. Es un acto de amor enorme, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Porque también son chicos que vienen con su pasado, con su historia. Tal cual, tal cual. Y que necesitan mucho amor. Lo que pasa es que me pasa y no quiero que sea un mensaje malo ni desesperanzador. Yo sí me desesperanzador, me bajé los brazos antes de empezar cuando vi que costaba tanto y que es tan preocupante. Y yo ya no sé si tengo la edad para esperar tanto tiempo y... En este país es muy difícil, con la cantidad de chicos que necesitan. Por eso te digo, me pareció como demasiado. Yo sé que hay mucha gente que llega y llega a buen puerto después de muchos años. Yo no tengo la capacidad y creo que tampoco debo tener la necesidad tanta de ser padre para pensar que puedo pasar 5 o 6 años esperando y las carpetas y las cosas y las desilusiones. Pero tenés ganas de poner todo ese amor, ¿no? Sí, igual lo pongo en otros lados, digamos, pero sí, no me peleó. Pero lo tenés pendiente, claro. No, no lo tengo pendiente. Claro, como sea quiero ser padre, ¿no? Claro, no, 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 no lo tengo pendiente, no lo tengo pendiente para nada. Vamos con la siguiente, a ver, a ver. A ver qué dice ahora. A ver ahí, basta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Bare todo! ¡Ay, paró mentiroso, eh! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eso pasa cuando uno está muy dotado. Diego Ramos contó el doloroso accidente que estuvo con el cierre de su pantalón. ¡Loco por él! Ah, no, pará. No, no. Primero vamos para... ¿Estás muy bien dotado? Mirá, yo recuerdo... Mirá, me voy a remontar a los años 90. Dale, dale. Ay, sí. Cuando se iba a los años, jovencito, había colaje, melastina en la cara. ¡Galán, galán total! Yo fui una vez a un programa que llamaba La Biblia del Calefón. Sí. Al lado mío vi una chica, conductor, actriz, Mariana Fabiani. Ay, chan, no me acuerdo. ¿Qué ella dijo? Nunca me olvidaré. Pobre promesa. Para lo cual, Gustavo está no en el control, me voy a levantar, me voy a levantar. Para lo cual, Jorge Guisbo me dice, levantate. Yo me levanté y le dicen a Mariana, Mariana, ¿cómo viene? Y Mariana dijo, muy bien, muy bien. Muy bien. O sea, no lo digo yo, lo dijo Mariana Fabiani en los 90. Exacto. Ay, vos sabés que perdí la técnica para... Perdiste el ojo, perdiste el ojo. Perdí el ojo. Pero bueno, si lo consideré en aquel momento, recién pispió un poco y me pareció que también... Igual el chupín es engañoso, el chupín favorece. ¿Pero qué te pasó? No, al contrario, era muy chiquito, no era de dotado ni nada. No sé, me quedó... Claro, una operación de esa que... No, 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 me voy a levantar el cierre y se me enganchó. Yo nunca me voy a olvidar, mi tía tratando a mi tía ahí de... Que Dios la tenga en la gloria, tratando de se enganchar y yo así sintiendo el papelón. ¿Pero eso cuando eras chico? Cuando era chico, cuando parece que no tiene nada que ver con dotado. ¿O fue ahora la tía ahí de? No, no, no. No, ahora, de grande, me operé, me circuncidé. Claro, lo tenías pendiente. Lo tenías, era un pendiente. Eso sí era un pendiente, ¿ves? Pero fue en otro país encima que te... Sí, en Colombia, vivía en Colombia y dije, bueno, ya que estamos. En Colombia, que te fue tan bien allá en Colombia. Sí, sí, feliz, feliz, la verdad es feliz. ¿Tenemos uno más o no tenemos? ¿Uno más? ¿Tenemos uno más? A ver. Ah, no, 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 no. No, se nos acabó, dígame. Mejor. ¿Te gusta dar notas o no? Porque viste, después uno realmente... Sí, no, no, yo la paso bien. A mí me tengo que dar un golpe para que vaya y para que me calle después, ¿viste? Ay, sí, me siento tan identificada con todo eso. Pero no, no, acá ni dudé, obviamente, venir acá y con vos, obviamente, ni hablar. Me encanta, me encanta, y sé que cocina muy bien, así que lo podemos invitar un ratito a la cocina, a Diego, porque es verdad que cocinas, ¿no? Cocino, no muy bien porque cocino muy básico, pero cocino, cocino. Cocina, lo llevamos entonces a Diego a la casa.